Como indicaba, es grato para mí poder informar acerca de estos dos programas que maneja Cofide. ¿Qué está haciendo el Estado para el sector MIPE y Mediana Empresa? ¿Qué está haciendo el Estado, en este caso Cofide? Nosotros estamos fomentando al sector exportador a través de numerosos programas que tenemos en cartera. Y la idea es, a través de estas mesas de diálogo, estas ponencias, poder difundirlas. En principio, hablaré acerca del programa Cepimex. Este es un fondo, un fondo que se crea, una comisión de confianza, en realidad es un encargo que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas. Este encargo, inicialmente, fue un fondo de 50 millones de dólares, transferidos por el MEF. Actualmente, tenemos un monto de 40 millones de dólares. ¿Para qué sirve este fondo? Este fondo, básicamente, sirve para poder garantizar créditos, el otorgamiento de créditos de preembarque. En este sentido, que son un monto de 40 millones de dólares a través del cual yo puedo, a través de las instituciones financieras que deciden acceder a estos fondos o inscribirse o firmar un convenio con Cofide, poder garantizar créditos. Un ejemplo sencillo, existe este fondo, que es el fondo Cepimex, con el cual se emiten pólizas de seguro a favor de instituciones financieras. Un ejemplo, por ejemplo, el caso del banco de crédito. El banco de crédito que firma un convenio con Cofide para poder acceder a este programa, lo que puede hacer es decir, enviar una cartera de créditos a Cofide y decir, estos créditos quiero que se coberturen o que se emitan pólizas de seguro. De tal manera que, ante el incumplimiento del pago del deudor exportador, yo pueda cubrir una parte de ese riesgo que yo tengo al otorgar el crédito. En este caso, este fondo, Cepimex, otorga una garantía de 50% sobre el riesgo de la operación. ¿Qué quiere decir? Que si el banco de crédito, por poner un ejemplo, garantiza un grupo de créditos con este fondo, en caso de incumplimiento, el fondo puede resarcir a favor del banco, de la institución financiera, el 50% del crédito. De esta manera, la institución financiera ve reducido su riesgo. ¿Y cuál es mi beneficio? Ustedes dirán. El beneficio es que la institución financiera, al ver minimizado su riesgo, puede otorgar más créditos. En este caso, ya no va a otorgar de repente créditos, 100 o 200 créditos, sino puede duplicar. ¿Por qué? Porque al ver minimizado su riesgo, puede otorgar un mayor crédito sin afectar su nivel patrimonial o sus ratios de morosidad. Entonces, este tipo de programas lo que hace es fomentar la bancarización. Es decir, fomenta que en el sistema financiero aumente el otorgamiento de los créditos, incremente en diferentes sectores, dependiendo de los fondos, dependiendo del tipo de fondo. Nosotros tenemos fondos, por ejemplo, que están dirigidos para pequeñas microempresas, para exportadores o para, de repente, adquisición de activos fijos, de capital de trabajo. Dependiendo del perfil de cada fondo, es que se fomenta el desarrollo de determinado sector. En el caso del Cepimex, por ejemplo, acá tengo una normatividad. Este fondo nace en el 2002. En el 2002, a través del decreto de urgencia 050-2002, se constituye este fondo para la PYME. Actualmente, el fondo tiene una vigencia hasta el año 2025. Y a partir de octubre de este año, este fondo no solamente va a garantizar operaciones de preembarque, sino también operaciones de postembarque. De esta manera, estaríamos ya cerrando todo el circuito para otorgar las garantías. Entonces, en este esquema del Cepimex, se ve cómo interviene Cofide. Cofide es el administrador del fondo. El fondo, en principio, era 50 millones de dólares. Una parte en efectivo, otra parte en bonos. Actualmente, a la fecha, tenemos 40 millones de dólares, porque una parte ha sido transferido a otro fondo que también administramos. ¿Cómo funciona este esquema de fondo? Funciona a través de un operador, que es el encargado de emitir las pólizas de seguro a favor de la institución financiera. Entonces, en este caso, aparece la figura del operador actual, que es Secrex. Cobertura, una cartera que puede ser, en este caso, actualmente, la cobertura es del 50% del riesgo, 50% del monto del crédito, suponiendo un préstamo de 100 mil dólares. En caso de no pago del deudor exportador, el fondo asume 50 mil dólares, o sea, asume la mitad de la cartera, en caso de impago, de incumplimiento. Entonces, ¿quiénes son los asegurados? En este caso, los asegurados son las instituciones financieras. Hay un riesgo compartido, porque es el 50% nada más lo que cubre del riesgo de la institución financiera. Normalmente, estos fondos trabajan así, con un porcentaje nada más, no al 100%. Y, por otro lado, tenemos las pymes exportadoras, que estas pymes exportadoras tienen un monto máximo para poder coberturar sus créditos, que es 3 millones de dólares, o sea, solamente créditos hasta 3 millones de dólares pueden ser coberturados con este fondo. No hay un monto mínimo, hay un monto máximo, sí. Porque son empresas pequeñas, ¿no? Esto es por deudor exportador. Y la idea es que hay un límite por deudor exportador, justamente para no concentrar este beneficio. Entonces, ¿quiénes califican al... cuáles son los requisitos del exportador para acceder a esta póliza CEPIMES? En principio, para que un deudor exportador pueda acceder a este beneficio a través de las instituciones financieras. Todo es a través de las instituciones financieras. Tienen que estar registradas en las estadísticas de SUNAT, como deudores exportadores, ¿no? El monto máximo de operaciones de créditos vigentes es de 3 millones de dólares por cada deudor exportador, ¿no? Eso para no concentrar el beneficio del fondo. Y tienen que... los créditos que el deudor exportador tiene, tienen que tener una calificación de normal o con problemas potenciales en el peor de los casos. ¿Qué quiere decir? De que tienen... el deudor exportador tiene que tener una calificación... una buena calificación en el sistema financiero, ¿no? De tal manera que pueda tener una calificación normal o CPP, ¿no? O sea, créditos que están con problemas de pago, que pueden estar en pérdida o en deficiente en el sistema financiero, no aplicarían a este fondo. Por otro lado, los créditos, bajo ningún... bajo algún procedimiento... no pueden estar en un procedimiento... bajo un procedimiento concursal, ¿no? Al momento de efectuar la declaración del crédito. O sea, al momento que se solicita el crédito a la institución financiera y que quiera acceder a este fondo, no debe tener incurso a un problema... algún procedimiento concursal, ¿no? ¿Cuáles son los créditos asegurables con cargo al Cepimex? En este caso, son créditos... estamos hablando de coberturas de créditos preembarque. Normalmente son capital de trabajo. Los plazos de los créditos máximos son 180 días. Y por otro lado, los bancos se ven obligados a hacer firmar un pagaré por el monto de la deuda garantizada. Pero eso es un tema ya interno con las instituciones financieras, ¿no? El porcentaje de la cobertura, como se les indicó, es 50% de los créditos preembarque. Hay una línea anual de cobertura por cada IFI, que como máximo es el 100% del patrimonio del fondo. Esta línea anual se refiere a cuánto el fondo puede otorgar a una institución financiera. Por ejemplo, yo al banco de crédito, como máximo, le puedo dar el 100% del patrimonio del fondo como línea para que ellos utilicen esa línea. Por ejemplo, tengo una línea de un millón y durante el año puedo utilizar esa línea de un millón en créditos. Los créditos que yo otorgo van sumando, van sumando y al final llegan a un millón. Eso es cuando se refiere a línea. ¿Cuál es la línea? La línea de cada institución financiera que puede tener ese 100% del valor del patrimonio del fondo. Ahorita el patrimonio del fondo es 24 millones de dólares. Por otro lado, el programa habla de una línea mínima, que es de 4 millones de dólares. Quiere decir que los bancos que acceden a este programa Cepimex, este fondo de Cepimex para reducir sus riesgos, se ven obligados a, durante todo el año, por lo menos, otorgar créditos por 4 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Si ustedes van a acceder a Cepimex e instituciones financieras, tienen que colocar créditos, no solamente inscribirse. Por eso es que se ponen determinados parámetros, por ejemplo, en este los montos mínimos, para poder otorgar las garantías. Luego hay una comisión, una prima de seguro. Como todo seguro, siempre hay que pagar un monto mínimo, una comisión, para poder acceder a este beneficio. En este caso, quienes pagan ese seguro, esa prima, y de acuerdo al reglamento, son las instituciones financieras las obligadas a hacer la transferencia a favor del fondo. Es como una tarifa que tienen que pagar, que es el 0.35% flat por el monto desembolsado. Acá un ejemplo, por ejemplo, un crédito de 100 mil dólares, la prima es 0.35 por los 100 mil dólares, tendría que pagar el banco 350 dólares para coberturar este crédito, para que este crédito esté asegurado. En caso de incumplimiento de pago, la institución financiera recibe como reembolso la mitad del desembolso o del saldo de deuda que hubiera en ese momento. ¿Cuáles son las condiciones para solicitar la cobertura en este caso? Básicamente, la IFI tiene que estar asegurada, presenta una solicitud de crédito, en este caso, al operador, a SECRE, o sea, ¿cuáles son los pasos en sí para solicitar la cobertura? La IFI solicita al operador, señores operador SECRE, solicito la cobertura, suponiendo un ejemplo, quiero coberturar un crédito de 100 mil dólares. El operador, que es el que emite la póliza de seguro y el que está adscrito al fondo, le remite un suplemento de cobertura, que es un documento formal, donde le indica, ¿no?, esta es la cobertura que te voy a dar por el monto que me estás pidiendo. Luego, la institución financiera procede a hacer el desembolso, paga la prima, que es la comisión que tiene que pagar para asegurar el crédito, y dentro de los cinco días útiles de emitido el suplemento de cobertura, que le dicen, o declaración de crédito, la institución financiera tiene cinco días para poder emitir una declaración de crédito asegurado, luego de que ha recibido el suplemento de cobertura. Lo que pasa es que estos dos documentos son documentos más internos que se conocen a través de las IFIs. La declaración del crédito asegurado es un documento en el cual simplemente se establecen determinados ítems del exportador. Por ejemplo, ahí se fija cuánto es el monto del desembolso, cuánto es la tasa del crédito, cuál es el plazo del vencimiento del crédito, el plazo de inicio del desembolso. Son datos, básicamente, son temas más operativos entre el banco y el operador. Por otro lado, entonces, acá en este gráfico se puede ver un poco cómo es la figura de este programa. Al comienzo, en el periodo cero, la institución financiera solicita la cobertura al operador. El operador emite el suplemento de cobertura y la institución financiera tiene un plazo de cinco días para poder remitir la declaración de crédito asegurado, que es básicamente un documento con todos los detalles del crédito que quiere coberturar. Una vez que ha remitido eso y ha pagado la comisión, el crédito está asegurado, el crédito está coberturado. Acá un ejemplo en esta primera línea es un crédito de vencimiento a 180 días. Es un crédito capital de trabajo para preembarque a 180 días. Entonces, ¿qué pasa? Asumiendo de que al vencimiento del crédito a 180 días haya una situación de impago. ¿En qué momento paga el fondo? A los 180 días hay una situación de impago. Entonces, la institución financiera, para poder exigir al fondo, tiene 30 días para notificar al operador, en este caso, a Secres, sobre el incumplimiento de pago. Dice, señores, Secres, el cliente XX me ha dejado de pagar. Informa solamente con una carta. Tiene 30 días para hacerlo. Si no lo hace dentro de los 30 días luego del vencimiento, pierde la cobertura. Ese es un requisito de reglamento. Suponiendo, lo hace dentro de los 30 días. Luego de los 30 días, tiene un plazo de 90 días para poder iniciar una demanda o iniciar unas gestiones de cobranza. Eso, la institución financiera también. Tiene que cumplir ciertos plazos. Si no cumple dentro del plazo las gestiones de cobranza, entonces se pierde la cobertura. O sea, hay una serie de plazos que tiene que cumplir la institución financiera para configurar el pago de un siniestro. Finalmente, luego de todos los plazos iniciales, a los 120 días, en el peor de los casos, o sea, como máximo, el fondo está pagando. A los 120 días, como máximo, el fondo, en este caso, a los 120 días se configura el siniestro y a los 150 días, perdón, está pagando el fondo. ¿Por qué? Porque a los 120 días recién se configura el siniestro y el operador tiene 30 días para poder gestionar la cobranza, gestionar ante el fondo, ante COFIDE, el pago del siniestro. Entonces, a nosotros, ¿qué pasa? Nos llegan los expedientes donde solicitan el pago de estos siniestros, ¿no? Entonces, nosotros revisamos, como COFIDE, revisamos que se cumplan todos los requisitos que establece el reglamento, ¿no? Que se haya pagado la comisión a tiempo, que haya notificado a los deudores a tiempo, ¿no? Que hayan iniciado algún proceso de cobranza, en caso hubiera, ¿no? Entonces, todos esos requisitos revisamos y nosotros procedemos a hacer el pago a favor de la institución financiera, ¿no? Bueno, estadísticas, un poco para informar. Nosotros, desde el inicio del programa, tenemos 38.189 créditos que se coberturaron bajo esta modalidad, bajo este fondo, ¿no? Son créditos que han sido garantizados bajo este fondo. En monto, estamos hablando de 2.761 millones de dólares coberturados en créditos. Esos son en créditos, ¿no? Acá en este país podemos ver que, en el caso del número de operaciones, por ejemplo, los bancos más grandes, continentales, que tienen mayor cantidad de operaciones, tanto en monto de créditos como en número de operaciones, ¿no? Son algunos bancos que han usado más este fondo, ¿no? Para minimizar sus riesgos. O sea, la finalidad de este fondo es minimizar el riesgo de los bancos para que ellos puedan seguir otorgando más créditos de los que normalmente utilizarían en una situación en la que no tuvieran este tipo de fondos, ¿no? A la fecha, por ejemplo, la exposición del fondo, si hablamos de la exposición del fondo, es de 23 millones de dólares, es lo que es el 50% de los créditos coberturados ahorita vigentes que tenemos, ¿no? Como dato estadística, el fondo tiene una morosidad de 1.48%, en realidad es bajísima la morosidad, ¿no? Y por otro lado, tenemos ingresos por las comisiones también, por estas primas que se pagan, que pagan las instituciones financieras en promedio anual, son 1.300.000 dólares al año, ¿no? En promedio de ingresos, ¿no? Este esquema que les muestro explica, ahorita tenemos el nuevo reglamento, no solamente vamos a coberturar créditos de preembarque, como les decía, sino también créditos posembarque. Quiere decir que no solamente se va a financiar capital de trabajo, sino también el riesgo de no pago del comprador del extranjero. En este sentido, ante incumplimiento de pago del comprador del extranjero, también existe una garantía con cargo de este fondo, ¿no? Esto ha sido producto de varias reuniones de hace varios años que se ha tenido con el Ministerio de Economía y ha salido finalmente, después de bastantes reuniones y con los bancos también, ha salido este beneficio, ¿no? El fondo ahora va a financiar no solamente preembarque, capital de trabajo, sino también la parte de posembarque. De esta manera, la idea es tratar de generar el mayor beneficio y poder fomentar las exportaciones, ¿no? Entonces, acá interviene un nuevo operador, ya no es CECREX, justo en septiembre, no, agosto, más o menos fines de agosto, salió escogido el nuevo operador, que es INSUR, que va a operar no solamente operaciones de preembarque, sino también de posembarque, ¿no? El fondo sigue siendo el mismo monto, sin embargo, ahora estamos ampliando el beneficio a también garantizar operaciones de posembarque, ¿no? Hay algunos cambios en la operativa respecto a límites, pero son más que todo detalles, ¿no? Pero la finalidad y en sí lo que más importa es que ahorita no solamente tenemos la parte de preembarque, sino también posembarque. A continuación, voy a explicar acerca de este fondo FOGEN. El programa FOGEN es un fideicomiso, en realidad, a diferencia del programa anterior, que es el CEPIMEX, es un encargo de confianza, ¿no? Hay ciertas diferencias técnicas en cuanto a los fondos, pero la finalidad es que los dos garantizan créditos, los dos fomentan la bancarización. La diferencia es que en CEPIMEX se emite póliza de seguro a través de un operador, ¿no? Por lo cual, este operador tiene que firmar previamente los contratos con las instituciones financieras que se quieran adscribir o acceder a este fondo, ¿no? En el caso del FOGEN, no existe la figura de un operador, es un fondo que garantiza créditos y lo hace COFIDE directamente con instituciones financieras, con las cuales firma convenios de garantía, ¿no? Convenios de cobertura, ¿no? Entonces, otra diferencia entre el FOGEN y CEPIMEX es que el FOGEN básicamente es para financiar micro, pequeña y mediana empresa exportadora en menor medida, la mediana, más micro y pequeña, capital de trabajo, activo fijo, créditos hasta cinco años, por ejemplo, en el caso de activo fijo. CEPIMEX es básicamente preembarque, créditos 90, 180 días, esa es la diferencia, ¿no? Y es mediana empresa, en el caso de CEPIMEX, ¿no? O sea, la misma mecánica en el sentido de que garantiza o cobertura créditos, pero la finalidad es diferente, ¿no? Datos generales acerca del FOGEN, ¿no? Este programa nace en el 2009, en este caso el que transfiere los recursos es el Banco de la Nación, ¿no? El fideicomisario o beneficiario, ¿no? O beneficiario de este fondo son las instituciones financieras y las MIPES también, ¿no? El patrimonio actual es de 24 millones de dólares y básicamente la finalidad, como dice acá, garantizar créditos que las entidades del sistema financiero otorgan a favor de la micro pequeña empresa, ¿no? De servicios y comercio también, así como la mediana empresa que realiza actividades de producción o servicios dentro de la cadena de exportación no tradicional. En el caso de medianas empresas, el fondo básicamente está coberturando exportación no tradicional, es otra diferencia con respecto a CEPIMEX, CEPIMEX tradicional y no tradicional. En el caso de FOGEN, solamente es no tradicional para lo que es mediana empresa, lo que es preembarque. La normatividad, bueno, la normatividad sale, se publica en el 2009, hay una serie de normativas, sale el reglamento operativo y la última norma del FOGEN amplía el beneficio de este fondo hasta el 31 de diciembre de 2021, a diferencia de CEPIMEX que es hasta el 2025. ¿Cuál es el esquema en sí y cómo funciona? Existe, bueno, está el Banco de la Nación como fideicomitente o como entidad que transfiere los recursos a favor de COFIDE, que es el que administra estos recursos. Esta es una figura de un fideicomiso. Un fideicomiso es una relación contractual a través del cual existe un sedente de recursos, existe un fiduciario que es el administrador y existe un beneficiario de los fondos, ese es un fideicomiso. Todo fideicomiso tiene esos tres participantes, el que cede sus recursos para cumplir una finalidad o para pagar una deuda a un tercero, a un beneficiario, el que administra los recursos, que normalmente es el fiduciario, así le llaman, fiduciario, un poco complicado el nombre, que en este caso es COFIDE, el que administra los recursos, y existe un tercero que es el beneficiario de esos recursos o también puede ser el mismo que cede los recursos, el beneficiario. ¿Por qué? Porque el fiduciario en este último caso simplemente cumple el mandato que le indica el fideicomitente. En este caso, el fideicomisario puede ser las instituciones financieras o pueden ser también las MIPES, que son las que se benefician de este fondo. El beneficiario siempre es el fideicomisario. En este caso, el Banco de la Nación es el fideicomitente, cede en patrimonio autónomo a COFIDE para que administre este fondo inicialmente de 300 millones de soles, actualmente son 24 millones. Entonces, ¿para qué sirve este fondo? Igual que en el caso del CEPIMEX, sirve para garantizar créditos que las instituciones financieras puedan otorgar, en este caso, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Para acceder a este programa, primero, COFIDE debe firmar convenios con las instituciones financieras que quieran participar en el programa. En el caso de CEPIMEX, quien firma esos convenios es el operador, en este caso es COFIDE. No, porque en el caso de CEPIMEX, existe el que emite la póliza de seguro, que es el operador. En este caso, no existe póliza de seguro, es solamente un fondo que garantiza créditos. Entonces, como está en el esquema, ¿qué ingresa al fondo? Al fondo ingresan las comisiones de garantías, que es como el ticket para poder coberturar los créditos, es lo que transfieren las instituciones financieras. ¿Qué más ingresa al fondo? Las recuperaciones producto de los pagos de siniestros o de honramiento. ¿Qué sale del fondo? Del fondo sale, cada vez que hay que pagar un siniestro, salen recursos del fondo. Cada vez que hay que pagar determinadas comisiones o gastos, salen recursos del fondo también. ¿Quiénes son los beneficiarios de este fondo? Básicamente son las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque se garantizan créditos, pueden ser activos fijos, capitales de trabajo, créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este fondo? A este fondo, este es un fideicomiso, a este fideicomiso. Quienes acceden, hay que recalcar en ambos programas, quienes acceden directamente, o sea, el contrato es con los bancos, sin embargo, el beneficiario final, en este caso, el crédito que se cobertura, es el crédito de un, sea un deudor exportador en el caso de Cepimex, o en el caso del FOGEN, es un microempresario, una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los créditos para acceder a este programa? Primero, siempre que la calificación de estos créditos, de acuerdo a lo establecido por la SBS, tiene que tener los créditos, calificación normal o CPP, según la clasificación que establece la SBS, normal o CPP. Eso ya es un tema interno que los bancos revisan. No haber sido declarados insolventes, no haber incumplido con el pago de préstamos garantizados. Luego, hay una serie de documentos que el banco va a pedirle al deudor exportador si lo va a coberturar bajo este programa FOGEN. Copia de estado financiero del ejercicio fiscal anterior a la operación del crédito, copia de la declaración anual de operaciones con terceros, o declaración jurada, copia del PDT 611, copia del libro de planilla de la empresa, donde se detalla el número de trabajadores declarados ante su NAD. Es una serie de documentos e información que tiene que remitir el deudor exportador a la IFE. ¿Cuáles son los tipos de créditos que se cobertura con cargo de este fondo? Básicamente, como les digo, adquisición de activo fijo, un plazo máximo de 60 meses. O sea, los créditos no pueden sobrepasar de 60 meses. Capital de trabajo, cuyo plazo del crédito no puede sobrepasar de dos años. Operaciones de prepos embarque a 12 meses. Anticipos de facturas por cobrar al exterior a 12 meses también. ¿Cuáles son las coberturas máximas que puede otorgar el FOGEN? Acá, en el reglamento del FOGEN, detalla que por cada institución financiera se le tiene que dar solamente una parte del fondo. Hay límites. Y en el caso de Cepimex también hay límites. ¿Eso por qué? Se generan los límites para no concentrar todo el fondo en solamente una entidad financiera. Entonces, por eso se crean estos límites o controles. Existen límites por institución financiera y también existen límites por beneficiarios, por deudor, por MIPE. Por ejemplo, en el caso de por IFI, yo no le puedo dar a una institución financiera más allá del 30% del patrimonio efectivo o el 20% del monto máximo de exposición del FOGEN, del patrimonio. Entonces, hay un ratio que se calcula y la institución financiera ya sabe que no se le puede dar línea o cobertura más allá de ese monto. Por beneficiario también existen límites que establece este reglamento, que es hasta 30 mil dólares de cobertura para el caso de microempresas, hasta 150 mil dólares para el caso de pequeñas empresas y medianas empresas hasta 2 millones de dólares. La comisión de garantía, igual que en el caso de Cepimex, que existe una comisión de 0.35% sobre el monto desembolsado, acá también existe una comisión para acceder a este fondo. Esta comisión la paga la institución financiera. Bueno, la transfiere a la institución financiera, en realidad. En este caso, es el 0.25% nominal anual sobre el monto desembolsado, multiplicado por el plazo del desembolso. Por ejemplo, en este ejemplo uno dice, un crédito por tres meses sería 0.25 por, suponiendo que el desembolso sea 100 mil dólares, por 100 mil, por tres entre doce, o sea, tres meses de doce meses, y sale una comisión de 62 dólares. Eso sería lo que tendría que transferir la institución financiera a favor del fondo, en este caso. Es parte de los ingresos del fondo. ¿Cuál es el proceso de emisión y actualización de una cobertura en el marco del FOGEN? En principio, la institución financiera envía a través del sistema, a través de un sistema, una plataforma que nosotros tenemos ya habilitada, determinados formatos, son los formatos B y C, donde solicita la cobertura. El sistema automáticamente, en línea, evalúa si cumple este crédito con los requisitos que establece el reglamento. Y si cumple, le envía un mensaje a la institución financiera, cumple este crédito con los requisitos del programa. La institución financiera se da por enterada de que aplica ese crédito que quiere coberturar el banco y paga la comisión de garantía, y el fondo emite a través del sistema el certificado de cobertura. Un certificado de cobertura es un documento que prueba de que los créditos están garantizados, los créditos que otorgó la institución financiera están garantizados. Finalmente, este formato de actualización cierra el proceso de la emisión del certificado. ¿Cómo es el proceso de honramiento o el proceso del pago de estos siniestros que se podrían generar? Porque, igual que en el caso de Cepimex, estas garantías en realidad empiezan a operar cuando se genera un incumplimiento de pago. Cuando se genera un incumplimiento de pago es que yo volteo y tengo este certificado de garantía que ha garantizado mi crédito. Así que, ante un incumplimiento de pago, el fondo tiene que pagar o resarcir a favor de la institución financiera por los créditos que otorgamos. En este caso, la institución financiera en el plazo establecido solicita a COFIDE el honramiento y envía un formato H, que es un formato interno que nosotros tenemos. El sistema, todo se hace a través del sistema, el sistema valida la operación si cumple con los requisitos. Y la institución financiera recién cuando el sistema aprueba la operación de que cumple con los requisitos, recién la IFI envía el físico de todos los documentos que se pide en el marco del reglamento. Finalmente, el COFIDE a través del fondo, con cargo al fondo, procede con el pago de los siniestros o de los honramientos de los créditos que se hubieran caído en base a lo establecido en el reglamento. Luego, bueno, ese es un tema ya a la interna de nosotros. Nosotros hacemos seguimiento a todas las operaciones que han sido honradas o siniestradas cuyos créditos se han caído para poder recuperar posteriormente estos pagos a favor del fondo. Esta garantía, no la he mencionado, es al 50%, igual que en el caso del CEPIMEX. La cobertura es al 50%. Es decir, un crédito de 100 mil dólares se paga el 50%. 50 mil dólares sería lo que pagaría el fondo a favor de la institución financiera en caso se cayera el crédito. O el 50% del saldo de deuda que hubiera en el momento que se solicita el honramiento o el pago del siniestro. ¿Cuáles son los plazos de ejecución de la cobertura? Igual como en el caso del CEPIMEX había un flujograma de los plazos con los vencimientos, acá también existe un flujo de vencimientos. Por ejemplo, el crédito en el periodo cero hay un vencimiento. La institución financiera tiene 30 días luego del vencimiento para notificar al beneficiario de este crédito el incumplimiento de pago como máximo 30 días. Luego de este plazo hay una notificación que tiene que hacerlo tiene que realizar la COFIDE también del incumplimiento del pago tiene que cumplir esos 30 días para no perder la cobertura. Posteriormente hay unas acciones de cobranza que tiene que realizar también la institución financiera y finalmente el plazo máximo para que en este caso el fondo pague es de 360 días. Claro, estamos hablando de plazos máximos en realidad. Si no lo hace por ejemplo en la parte inicial se notifica inmediatamente al día siguiente el vencimiento ya no son 30 días un día y luego todo corre. Estamos hablando de plazos máximos en el caso de justo la institución financiera se tome todo el plazo que tiene. 210 días serían peor de los casos pero nosotros tenemos casos que han pedido inmediatamente el pago de los siniestros y se han realizado. Por otro lado tenemos también estadísticas algunas estadísticas que pueden ser interesantes para conocer. Por ejemplo el número de créditos coberturados por el FOGEN a la fecha al 2017 son 48.491 créditos que se coberturaron por el FOGEN. Estamos hablando de 980 millones de dólares en créditos coberturados a las instituciones financieras. Ahora si queremos dividir entre el número de créditos coberturados entre micro pequeña y mediana empresa microempresa tiene el mayor volumen en número de operaciones. Esto es en el caso del FOGEN. Luego créditos coberturados por destino en este caso activo fijo el grueso viene por el lado de capital de trabajo 681 créditos estos son datos a la fecha. Los créditos promedio por tipo de empresa MIPES por ejemplo en caso de microempresas son 9.773 dólares para el caso de pequeñas empresas en promedio los créditos que piden coberturar son de 25.000 dólares y para el caso de medianas empresas son de 131.881 dólares los montos de los créditos que piden para que sean coberturados con el FOGEN. en este otro gráfico se muestra el número de créditos coberturados por tipo por activo fijo capital de trabajo o pre y pos embarca acá el grueso como se mencionó anteriormente es capital de trabajo que es a dos años ahora si hablamos de estadística actual reciente cuánto es la exposición ahorita del fondo el fondo ahorita tiene prestado 52 millones de dólares garantizado pero como exposición debido a que es el 50% la exposición del fondo estamos hablando de 25 millones de dólares que es la exposición actual de esto la morosidad no no baja de no sube de 2% entonces de esta exposición nosotros si calculamos el 2% de los 25 millones en realidad es muy poco lo que la morosidad por eso que el fondo ahorita en 24 millones sirve de sobra para poder seguir apalancando o garantizando créditos los 2% de sobra